No le puedo comprender, le puedo comprender, corazón no voy, no le puedo comprender, y yo tampoco, cómo la puedes amar, y cómo la puedes amar tan, tranquilamente, y cómo la puedes amar, sin ti, ve, y tú. Una es la mozana, compañera de mi vida, todo el árabe, no me puede comprender, y yo tampoco, cómo la puedes amar, y 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 cómo la Informable vivir mi sentimiento Bravo, bravo Bravo, por tu falso e infame juramento Te odio tanto En este momento me extraño, de mi forma lo veo Deseo, bravo Ahí está la pared Ahí está la pared Que separa tu vida y la mía Ahí está la pared Que no vea que nos acerquemos Esa mano en la pared Que yo la voy a romper cualquier día Tú no verás mi querer Tú no verás a ser mía Y yo no puedo mirarte Y yo no puedo abrazarte Y yo no puedo besarte ¡Ay! ¡Ay! Te estoy queriendo tanto Te estoy queriendo tanto Te estoy queriendo tanto Y yo no puedo hablar Que pasará ese día ¡Ay! Y que no siento tanto Que siento Que pasará ese día Te estoy preguntando ¡Ya no te debo conmigo! Y... Y que el amor No puede estar a nuestro lado Es que el amor Es como la colombina, tiene el padre de Pepe, en Caballecina.